Puse el ascensor central para evacuar inmediatamente a la TEN inferior. Atención. Secuencia de autodestrucción iniciada. Puse el ascensor central para evacuar inmediatamente a la TEN inferior. Atención. Secuencia de autodestrucción iniciada. Puse el ascensor central para evacuar inmediatamente a la TEN inferior. Atención. Secuencia de autodestrucción iniciada. Puse el ascensor central para evacuar inmediatamente a la TEN inferior. Atención. Secuencia de autodestrucción iniciada. Puse el ascensor central para evacuar inmediatamente a la TEN inferior. 9 minuto. Malvenido. Secuencia de autodestrucción iniciada. Puse el ascensor central para evacuar inmediatamente a la TEN inferior. ¡Vamos! 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 ¡Esto es una... ¡Vamos! 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 ¡Atención! Según su proceso... ¡Tengo que seguir! ¡Vamos! Inmediatamente a la externa había aparecido. Uy... supongo que es la área de diólogos con yourrab... ¡Jere negóarius! ¡V relax! tranquila... ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, oh. Aquí viene. Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.